Vamos en el tema de la encuesta, Felipe, el gobierno está dando una muy mala noticia. La ministra de Medio Ambiente y el ministro de Minas están reconociendo que los embalses están cayendo, se lo conté muy temprano esta mañana, pero lo que es peor, las lluvias de este mes de abril no van a ser lo que esperábamos. Es decir, va a llover por debajo de la proyección, lo cual quiere decir, no solo estamos con los niveles de embalses. ¿Será que nos están contando por adelantado que sí se viene un racionamiento? Felipe, es que lo habían negado tanto que no hay posibilidades de racionamiento. Si ustedes recuerdan... Siguen diciendo que no es inminente, ¿no? Ellos insisten en el mensaje. No, ya, no, de acuerdo. El discurso sigue siendo no es inminente el racionamiento. Lo remito a la entrevista de ayer aquí con el ministro de Minas. Pero cuando usted comienza a decir, bueno, estamos en el nivel, justo en el límite del embalse, hoy estamos por debajo de 29, por debajo de 29, y si no va a llover lo que estaba proyectado, esto solamente tiene una salida. Y recuerde que en junio vuelve temporada seca. Es que las lluvias se acaban, en teoría, según el comportamiento meteorológico en Colombia, a finales de mayo, comienzos de junio. Va a llover, va a llover, pero no va a llover tanto como lo necesitábamos. Hola, ¿en dónde quedó el abril lluvias mila? No, Felipe, no, eso no, 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 no. Eso hay que inventarse mayo con las lluvias meallo, lo que sea. El Bristol, por ejemplo, quedó un poquito desactualizado. El Bristol, imagínese usted, el almanaque Bristol que utilizaban y utilizan todavía algunos campesinos para los cultivos. Dieron una rueda de prensa conjunta esta mañana. Los ministros de Minas, que maneja el sector de energía, y la ministra de Medio Ambiente sobre el tema de agua, de posible racionamiento, Caterina Ávila. Néstor, sí, señor. Hace pocos minutos hubo rueda de prensa en Palacio con varios anuncios importantes. El primero, como usted bien lo decía, es que a pesar de que los colombianos teníamos la esperanza de que abril terminara con lluvias mil, como es usual y como además lo había dicho el ministro de Minas, Andrés Camacho, hace pocos días solamente, esto no pasaría y así lo explicó la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Sin embargo, las últimas dos semanas de abril que se esperaban estuvieran por encima del promedio, aunque podemos tener algunas lluvias, no se ve realmente que vayan a ser lluvias por encima de lo normal y puede entonces terminar el mes teniendo en un acumulado lluvias por debajo de lo normal, comparando abril normal, el promedio de lluvias normal de abril de un año de los años típicos, el promedio de los últimos 30 años con lo que sería este abril influenciado. Con esta noticia entonces, el Ministerio de Minas y Energía dice que si bien no hay un riesgo inminente de razonamiento, la situación sí es compleja y por eso hay que tomar medidas de refuerzo estructural, dicen ellos. ¿Cuáles son estas medidas? Pues son 15 medidas, Néstor, le menciono algunas de ellas. La primera, vigilancia y control de esto estará a cargo la Superintendencia de Servicios Públicos que vigilará a los agentes del Sistema Energético Nacional, así lo explicó el ministro Andrés Camacho. Ya hemos iniciado en el plan de preparación, pero durante estas semanas las visitas a todas las hidroeléctricas, termoeléctricas y haremos un acompañamiento al Centro de Despacho Nacional de Energía para monitorear todo el modelo de despacho energético del país. Otra de las medidas le pide a Termocentro, la central termoeléctrica de Santander, lograr un acuerdo para que les entreguen el gas necesario para entrar en operación. También se anuncia un incentivo de desconexión para industrias y comercios que puedan funcionar con su propia energía y por ende desconectarse a la red. También habló el ministro de incentivos para ahorradores y lanciones para derrochadores. Esto está en estudio, recordemos, de esta resolución, este proyecto de resolución de la CREC, que lo que plantea básicamente es que las personas que ahorren tengan un incentivo y quienes no tengan que pagar más en su factura. También el ministro anunció que estará despachando desde Medellín, desde XM, y que desde allí entregará un informe diario. Y esas son las medidas por ahora que anuncia el Ministerio de Minas y Energía, Néstor. Esa me parece una buena medida sobre las tarifas, Felipe. Ahora, ese tema de que primera de las decisiones de las 15 decisiones vamos a ejercer tareas de vigilancia y control, eso no es una medida. Que vamos a establecer un puesto de mando unificado, eso no es una medida. Que vamos a trasladar el despacho a Medellín, que eso no es una medida. El gobierno, creo, Felipe, aquí tiene que tomar medidas de verdad urgentes. Lo de los incentivos en el tema de tarifas, esa sí es una medida. Porque eso es desestimular el consumo de energía en Colombia. Claro, claro. Se demoraron un poquito para eso. Pero fíjese que ayer el ministro nos dijo que es que eso en la época del doctor Juan Manuel Santos, del presidente Santos, había sido un desastre porque había generado un billón. Y le faltó. No sé qué, bueno. Pero en este momento, hasta donde yo le entendí a Marcela ayer en la tarde, la idea es que lo que le cobren de más, al que gaste más, lo reparten entre los... Sí, sí, es lo que han dicho, ¿no? La CREG expidió una resolución que está para comentarios que debería firmarse hoy o mañana. Pero Felipe, todo eso está muy bien. De zanahoria y garrote para quien ahorre y para quien no ahorre energía. La única pregunta que yo tengo, Felipe, es, ¿hoy era el momento de tomar esa medida? Llevamos en esto durante un año, un año, Felipe. Y estamos como el estudiante Néstor Morales, Felipe, que llegó a noviembre tirándose matemáticas, trigonometría, geometría, álgebra, y le dio por estudiar el mes de noviembre. Eso ya no sirve, Felipe. Ya el año está perdido. Aquí el gobierno tomó medidas, las que correspondían algunas, otras demasiado, demasiado tibias, tomó medidas muy tarde, porque estamos a un punto porcentual de entrar en crisis de los embalses. Pero ahí lo que nos toca a nosotros es, lo que nos toca a nosotros los ciudadanos, es obligatoriamente, pues, montarnos en el modo ahorro. Porque, claro, que el gobierno, que llegó tarde, que no sé qué, que la ministra Irene Vélez, que ta, ta, ta. Pero uno como ciudadano, pues, se puede quedar en eso, o apaga las luces y apaga las llaves de la... O prendemos una vela todos los días, como dijo la ministra Juan Mar, para el lugar que llueva. Pero, bueno, para eso le faltó la más importante de la ministra, la medida, rezar. ¿Recuerda que dice? Hay que rezar. Poner vela. Le faltó esa. Padre Linero se volvió nuevo ministro de Minas. No, no, lo que pasa es que para rezar hay que tener fe. Y un pocotón de gente pide ahora rezar cuando nunca han tenido fe. Dejen de creer, hombre. Pero mire, Néstor, era necesario ir de manera gradual tomando las decisiones. Es que cada decisión tiene un costo. Parece una vaina folclórica. Era necesario de manera gradual. Solo podemos rezar los que tenemos fe y creemos. Los que no tienen fe y no creen, cuando dicen rezar, a mí me parece que están esmamando gallo. Están mamando gallo, padre, no tenga ninguna duda. Luis Ernesto, señor. Pero, Néstor, mire, es que yo sí creo que las medidas, si se hubieran tomado prematuramente medidas como, por ejemplo, cortarle el suministro de energía a Ecuador. Ya vimos los efectos duros que está teniendo y la respuesta dura que está teniendo el gobierno allá diciendo que eso es un sabotaje político, etc. Igual tendría costos ambientales porque prender las termoeléctricas. Hoy en Ecuador están en racionamiento total, hoy no hay trabajo en Ecuador. Claro, y ya vio los efectos, digamos, de política internacional que tiene eso. Los efectos ambientales de prender ante las termoeléctricas. Entonces, pues, yo entiendo que muchos dicen, oiga, ¿por qué no tomaron todas estas medidas antes? Pues porque cada una de esas medidas tiene un costo, o un costo de política internacional, un costo ambiental, un costo económico. Entonces, deben irse tomando de manera gradual. ¿Y cuál es el costo? Pues yo también debo decir, yo sí confío en que las lluvias... Pero es que gobernar es decidir a tiempo. Gobernando puede ser decidir sobre la crisis asomándose en la ventana. Pero sobre un fenómeno que se ha acentuado, nos decía el ministro ayer, que la ola de calor no se estaba esperando. La ola de calor de estas últimas dos semanas, que se esperaba que empezaba a llover en los primeros días de abril. Entonces, realmente estamos ante unos fenómenos climáticos que sí, el fenómeno del niño es... Que el gobierno no cree en el cambio climático. Yo pensé que era al revés, yo pensé que este era el gobierno que creía. Todo lo contrario, Néstor. Que tenía que estar jugando con los peores escenarios, precisamente. Que el gobierno no tomó medidas porque está sorprendido con la dureza del cambio climático. Todo lo contrario. Un gobierno que tenía que anticipar. Es bueno para cartulizar, pero lo que está haciendo el presidente, y yo sé que molesta a muchos, de generar conciencia sobre la realidad del cambio climático, la inminencia del cambio climático, los efectos trágicos que va a tener sobre la economía, sobre la cotidiana, en nuestras vidas. Le molesta a algunos que prefieren negarlo, pero la realidad es que este fenómeno del niño ha estado muy acentuado justamente por ese cambio climático. Y que Colombia queda absolutamente expuesta como un país que depende demasiado del agua para su generación de energía. Para defender al gobierno no hay que ofender al resto del mundo. Que los que no están de acuerdo con el gobierno son los que niegan el cambio climático. Hay que esperar el apagón a ver si tiene algún efecto político. No se tomaron las medidas para que lloviera, estoy de acuerdo con Paola. Alguien ha debido hacer algo para que lloviera más. No entiendo por qué no se nombraron las comisiones. No entiendo por qué no se han nombrado las comisiones. Usted está desviando la conversación contra Paola, y usted es suficientemente inteligente para decir cosas inteligentes, hombre. No diga eso, que es que Paola, que es que Petro tenía que subirse a unas nubes y hacer llorar. No, hay de lado a lado, hay improvisación y hay cambio climático. No se han nombrado a los miembros de la CREC para que llueva. Todo eso no es mentira. Las medidas de corto plazo no se tomaron. Y las de mediano tampoco. No le da caricatura. Los opositores del CREC no estén celebrando que estemos en una situación y que estén esperando que haya racionamiento. Así como pedían tanto a los gobiernos anteriores, a este también se le pide que hubiese tomado, Héctor, medidas porque se sabía que estábamos en el cambio climático. Yo le podría responder a usted. Ah, es que no sabíamos el gobierno del cambio climático, no sabía que estábamos en cambio climático. Pero yo le pregunto una cosa que es de ignorante, es de verdad, no sé si alguien en esta mesa lo sabe. Si se hubiesen tomado las medidas que dicen que se necesitarían tomar, ¿en qué nivel estarían los embalses? No sé si alguien lo sabe. Yo lo pregunto de verdad. Yo ayer estuve tratando de indagarlo y le pregunté incluso a unos expertos que no me contestaron. Porque quiero saber, ok. Claro, seguramente hemos podido. Perdóname, Héctor, se la voy a responder de la manera más fácil. Perdóname, Paola, termino para explicar. Estaríamos por encima del 28% en el que estamos hoy. Pero, ¿en cuánto? ¿En 29%, en 30%, en 40%, en 45%? No sé si hemos trabajado más. Para saber cuál fue la gravedad de la omisión. Depende de la medida, Héctor, porque ahorita hay medidas con las que buscan ahorrar el 5% de la energía. Y usted ahí puede hacer un cálculo. Y estaríamos por encima del 30%. Pero insisto en la pregunta. ¿Quién sabe en qué nivel estarían los embalses si se hubieran adoptado las medidas que dicen que se tenían que adoptar? Yo estoy de acuerdo que se han debido adoptar. Entonces no sabemos si servían o no. Entonces no sabemos si servían o no. Porque María Consuelo dice, como no se tomaron, no sabremos. Entonces no sabemos si esas medidas hubiesen salgado a Colombia de la situación de estrés en la que hoy está. Si iban a aprobar más proyectos eólicos. O sea, no. Es muy fácil. Esta pregunta de Héctor es, ¿cuánta plata tendríamos en el bolsillo si hubiéramos trabajado? Pues es que depende, Héctor, de qué tamaño hubiera sido el sueldo. Si hubiéramos trabajado, si hubiéramos dejado de ser perezosos, si hubiéramos tenido plata, pues tendríamos plata en el bolsillo. ¿Cuánta? No sé decirle. Si hubiéramos ahorrado, usted me pregunta, si hubiéramos ahorrado, ¿cuánta agua tendríamos en los embalses? Lo único que le puedo decir es que tendríamos un poquito más, 2 o 3%, no tengo ni idea, más de lo que tenemos hoy. Y cualquier punto porcentual nos hubiera alejado del racionamiento. Claro, mucho más. Entre otras cosas porque hay que partir de una base y es que no es que el embalse sea una agua estancada. No, a ver, primero el embalse se alimenta de agua de ríos, de otros afluentes que le llega, de lo que llueve encima. Pero además de todo, esa agua que está estancada no se queda estancada. Todos los días hay que desembalzar para que pase precisamente por todas estas turbinas que son las que generan la energía hidroeléctrica dependiendo de la demanda. Muchas veces incluso se desembalsan esos embalses de noche, ¿no?, que es para la energía que se necesita, en muchos casos, para cultivos, para riegos y a lo largo del día también. Entonces, estos embalses, no es que estén quietos, estancados y uno decir, si se hubieran tomado esas medidas, pues claro que sí, porque tendríamos hoy más agua, porque se habría tenido que ir menos para la generación de energía hidroeléctrica. Felipe, quiero decirle gracias a la ministra Mohamed, que es la ministra de Medio Ambiente, que se quiere sumar a este debate. Está escuchándolos en este momento, la ministra Mohamed, y dice, que me parece que es un punto que, por supuesto, hay que tener en consideración, que sí se han tomado medidas. Yo lo que le aclaro, ministra, es usted sí, su colega de Minas y Energía, hubiera podido nombrar a los señores de la CREF. La ministra, realmente la única campaña que vimos en los últimos meses fue la campaña que impuso del niño. El niño no es un juego. El resto no vimos ninguna otra. Ricardo, yo creo que para ser justos con la ministra Mohamed, leamos lo que ella está escribiendo en tiempo real. Apreciados, Mesa de Blu Radio, estoy escuchando su reflexión. Se han venido tomando medidas permanentemente en el CAXE, que es el comité en donde está el centro de despacho y donde está toda la contingencia, desde junio del 2023, incluyendo la entrada de nuevas fuentes, si ayer se anunció la entrada de otra fuente de energía y operacionales desde el año pasado. Las medidas se siguen tomando permanentemente. La verdad es que el gobierno, el presidente Petro, delegó en la ministra de Ambiente el liderazgo de la crisis. Ella es quien está en este momento tomando decisiones. Y ella terminó pidiéndonos que cogiéramos el resario. Yo estoy aquí con la camándula siguiendo la sentencia de la ministra. Pero le quiero contestar la pregunta provocadora a Héctor Riveros. Pero hay que reconocer que la ministra de Medio Ambiente es una funcionaria seria en esto. Es decir, a mí me parece, así como tengo críticas con respecto a otros funcionarios, me parece que la ministra de Medio Ambiente sabe y conoce su tema. Le iba a decir, la ministra Mohamed tiene razón en lo que ella ha hecho. Me parece que el gobierno, por otro lado, ministra, su colega de Minas y Energía, sí hubiera podido hacer muchas más cosas. El tema de tarifas, que no depende de usted, se demoraron un año en tomar la decisión. La están anunciando hoy, cuando estamos a horas, a días... Pero quiero contestarle, Ricardo, quiero contestarle la pregunta provocadora a Héctor Riveros. Y no lo voy a hacer en boca mía. Lo voy a hacer en boca de un exministro de Minas, Amilcar Acosta, y un exministro de Ambiente, el doctor Manuel Rodríguez Becerra. Precisamente, en una entrevista, en el periódico El Tiempo, Acosta dice, haciéndole también eco a Rodríguez, mire, si en vez de meter las térmicas a todo para que estén en el 45% del suministro de energía, se hubiera empezado un ahorro efectivo, no una campaña con un muñequito diciendo cosas, sino un ahorro efectivo de los consumos de hogares, no estaríamos en estos niveles en los que estamos. O sea, Rodríguez, Acosta tiene la respuesta. Sino en cuáles, Aurelio, sino en cuáles. No estaríamos en estos, sino en cuáles. Que es la pregunta que nadie me ha podido contestar para saber qué tan grave fue la omisión. Para saber qué tan grave fue la omisión. Porque si no estaríamos en el 28, sino en el 29, las medidas eran marginales. Pero si no estaríamos en el 28, sino en el 40, las medidas serían efectivas. Eso es lo que nadie me ha podido contestar, y yo les agradezco mucho que confiesen que no saben de lo que estamos hablando. Eso es lo que usted se niega a escuchar. Le voy a mencionar, Felipe, otra, ahora que la ministra nos está escuchando. ¿Qué hubiera, porque estamos en etapa, qué sí hubiera podido hacer? Por ejemplo, la ministra tenía en sus manos las licencias ambientales de proyectos de energías limpias, ¿no? Proyectos de multinacionales que querían energías limpias. Y usted sabe que le hablo de la Guajira, por ejemplo. En la Guajira hay un retraso muy grande. Negaron proyectos eólicos y solares que se estancaron y no han hecho nada. Usted lo sabe, ministra, negaron las licencias, colapsaron, hicieron inviables muchos proyectos, así que también hay una cuenta pendiente allí. Pero bueno, el debate... Pero miren, Néstor, las crisis no se superan echando culpas. Las crisis se superan rodeando a quien está enfrentando la crisis. Entonces, yo he visto aquí una actitud constructiva con el alcalde Galán, que ya está haciendo racionamiento porque toca hacer racionamiento. Y estoy viendo, es una actitud de buscar culpables en el gobierno nacional que está en la misma tarea, de enfrentar una crisis relacionada con la energía, de decretar medidas de manera oportuna, reconociendo que cada una de esas medidas tiene un costo y evitando que el costo sea demasiado alto, haciéndolo de manera gradual. Entonces, yo sí creo que, así como nos preguntamos cuando entrevistamos al alcalde Galán, no quién tiene la culpa, sino qué podemos hacer nosotros, debemos hacer exactamente lo mismo con el gobierno nacional. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? En nuestra casa, con la luz, con la energía, ahorrando, en vez de ver cómo señalamos al culpable. Esta actitud tan comprensiva, Felipe. Esa palabra suya, oportuna, no es la correcta, dice Ernesto, y se lo digo con respeto, porque desafortunadamente las decisiones no han sido oportunas. Si hubieran sido oportunas, pues no estaríamos a días, o a horas, o a semanas, yo no sé, de un racionamiento. Y estoy de acuerdo con usted, pues aquí nos podemos quedar todo el programa hablando mal de la ministra, del ministro y del presidente y de Irene Vélez y no sé qué. Pues lo que nos toca como ciudadanos, pues es apagar la luz y cerrar las llaves. ¿Qué más podemos hacer? Y rezar, rezar. Los que tengan fe. Bueno, bueno, los que tienen fe, como dice el padre, pues rezan. Les abono que se quieren poner de un modo tan tiernamente comprensivo con el gobierno en este momento que me produce una gran dosis de ternura. Verlos todos. No critiquemos al gobierno, sino apoyemos. Ocho de la mañana, cincuenta y siete minutos. Bogotá, a propósito, está entrando hoy al día siete de racionamiento. Y ojo, en Bogotá tampoco hemos llegado a la meta del ahorro de agua. Me permite, antes de irnos al tema del agua, frente al tema de la luz, a ver si logro responder en algún punto la pregunta de don Héctor Riveros. Sí. Escribe el profesor Jorge Restrepo que la campaña Apagar Paga del gobierno del presidente Santos, que apenas hoy está asumiendo la CREC con el proyecto de resolución, que se la ha pedido hace meses. ¿Cuánto ahorró esa campaña? Costó seiscientos mil millones de pesos, digamos, porque ahí hay que asumirlo. El ministro de Minas ayer dice que eso se le transmitió a los usuarios después. Sí, sí. Y ahí hay... Esto es lo que se ahorró en tarifas. Sí, sí. Pero, y esa plata al final la asume el gobierno nacional. No es preciso lo que dice el ministro Camacho. Esa plata no se le cobró al usuario. Pero adicional a eso, voy para eso. ¿Sabe cuánto? ¿Sabe cuánto? El 10% de la energía total, equivalente a 400 gigavatios hora. Eso significa... El 10% de la energía. La pregunta no fue esa, Ricardo. La pregunta no fue cuánta energía ahorramos, sino cuánta agua tendríamos para generar energía. ¿Cuál sería el nivel de los expuestos? Pues ponga, pues ponga, pues ponga, pues ponga, si ahorramos energía, ¿eso qué quiere decir? Ah, el ingeniero Néstor Morales me dice, es equivalente. ¿Tendríamos el 10% más de agua? No, es equivalente, ingeniero Riveros. ¿Tendríamos el 10% más de agua? No, es proporcional, no equivalente. Está bien, me parece una buena respuesta. ¿Tendríamos el 10% más de agua? Es decir, que tendríamos el 31% por el resto de... Si escucha, le aclaro. No es equivalente, es proporcional. Si ahorramos agua, pues si ahorramos energía, pues por supuesto... Pero si ahorramos energía, evidentemente hay una menor necesidad de generación de energía. Y en Colombia, mayoritariamente se genera por parte de hidroeléctricas. Pues ahí está. Son las 8 de la mañana. En todo caso, las advertencias de los exministros que tienen varios meses de estar reposando ahí en los escritorios de los funcionarios, no eran fantasmas para asustarnos. Eran advertencias técnicas que no se escuchan. Les estaba informando que en el tema de Bogotá, esta mañana, el alcalde Galán está diciendo, no hemos ahorrado lo suficiente, a pesar de que ya estamos completando hoy una semana de racionamiento de agua. 8.59, Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Y como usted lo decía, el panorama no es nada alentador. Ayer, 17 de abril, el consumo fue de 16,02 metros cúbicos por segundo. Recuerde usted que la meta que ha fijado el distrito es de 15 metros cúbicos por segundo, lo que quiere decir que ya completamos siete días sin llegar a ese número. Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció a través de su cuenta de EGX y dijo lo siguiente, a pesar de las lluvias de ayer en el embalse de Chusa, el nivel sigue siendo crítico. Necesitamos muchas más lluvias para que los embalses recuperen su nivel. Por eso debemos seguir reduciendo nuestro consumo. Cabe decir, Néstor, que a diferencia del racionamiento de agua, pues hay unos días en donde ha sido volátil, donde se ahorra más, donde se ahorra menos, pero el nivel del sistema Chingaza se ha venido bajando de manera continua. El 15 de abril era de 15,52%, el 16 de abril del 15,28% y el día de hoy registra un 15,07%. Esta es la información que entrega hasta ahora el distrito. Hoy importante recordarle a los capitalinos, la zona que va a tener restricción es la zona 8 y por último el llamado sigue siendo el siguiente, Néstor. Duchas de tres minutos, no lavar los carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria durante estos días. Estás escuchando Blue Radio.